¿Qué es lo que nosotros vemos? La respuesta de la presión al esfuerzo, si existe o no alguna arritmia y cómo se comporta en el esfuerzo y en el caso de un paciente que tenemos, estamos estudiando por un dolor precordial, ver si existe o no alteraciones que signifiquen una cardiopatía isquémica y en aquellos pacientes que ya son con una cardiopatía isquémica conocida, si hubiera otras áreas en este momento que estuvieran comprometidas. ¿Qué es lo que nos vemos? Que puede ser de origen cardíaco, en pacientes que tienen una alteración, una presión que se comporta borderline y que debemos hacer un diagnóstico de la presión en el esfuerzo o una vez que lo medicamos, cómo se comporta en el esfuerzo la presión, porque la presión tiene ciertos parámetros que no debe de subir. Hay protocolos ya establecidos, ciertas cifras, límites de presión y en el caso de arritmia, bueno, qué tipo de arritmia se presenta, si es una arritmia inocente o arritmias de riesgo cardiovascular, también son indicaciones de este estudio. Generalmente nosotros nos regimos por un límite de una frecuencia cardíaca que se calcula para cada paciente. Tenemos un número fijo que es 220 menos la edad, ese es el 100% al cual tenemos que llegar para el paciente, pero la prueba es válida desde un 85%. Cuanto más nos acercamos al 100%, más diagnóstico certero tenemos, sabiendo que son pruebas que tienen una sensibilidad y especificidad de un 75-85%. ¡Gracias!